qué significa soñar con médicos hola amigos han tenido un sueño reciente que quieran interpretar o tienen un sueño que se repite muchas veces y les interesa conocer su significado tienen curiosidad por saber qué significan esas cosas tan raras o espantosas que sueñan de vez en cuando nuestro canal le ayudará a interpretar su sueño soñar con médicos se considera por lo general un buen presagio sin embargo como todos los sueños los detalles dentro del mismo pueden cambiar por completo el significado en algunos casos es un aviso para quien sueña de que no debe descuidar sus relaciones familiares ni de pareja en otros casos los sueños con médicos se relacionan con el alcance del éxito por el que tanto se ha trabajado esto traerá estabilidad financiera y mucha tranquilidad sin embargo todo dependerá de la manera en que relaciones con el doctor así como otros detalles relevantes qué vamos ahora a decir si sueñas con un médico al que conoces es un claro mensaje de su subconsciente para que diga aquello que ha estado ocultando es necesario que encuentres el momento oportuno y no sigas dejando pasar el tiempo si el doctor es alguien de la familia significa que los primeros a quienes debes notificar es a tus seres queridos soñar con un médico que conoces significa que temes enfrentar una situación por miedo al conflicto que sabes que ésta puede generar sin embargo hablar con tus familiares puede abrirte a las posibilidades de encontrar la ayuda que necesitas para resolver el problema si sueñas con el médico estando enfermo este mensaje se centra más en tus aspectos emocionales específicamente guarda sentimientos intensos por alguien pero no te sientes en capacidad de reconocerlo a ti mismo y mucho menos confesarlo a esta persona aunque estos no tengan un significado romántico otra interpretación de soñar con un doctor estando enfermo se refiere a que has tomado conciencia de tu cuerpo y de las exigencias por las que has pasado y ahora te dispones a cuidar mucho mejor de tu salud si sueñas con un médico cuando estás bien es decir saludable se relaciona directamente con la forma en la que llevas tu relación amorosa es un aviso de que has estado descuidando a tu pareja otro mensaje de los sueños con médicos estando sanos se refiere a que no te sientes satisfecho con tu vida romántica es decir que no te estás entregando completamente en el plano afectivo y no te atreves a confesarlo por miedo al conflicto y a perder la posición cómoda que has logrado para las personas solteras estar sanos y soñar con un médico significa que vendrán muchos amores pasajeros pero nada lo suficientemente intenso como para darle la seriedad que deseas si sueñas con varios médicos tiene un augurio muy positivo pero que al mismo tiempo viene acompañado de muchas exigencias simboliza que te espera un periodo largo donde vas a disfrutar del éxito y la prosperidad durante este tiempo gozarás también de buena salud y eso te hará sentir muy tranquilo sin embargo para que esto se cumpla deberás mantener un esfuerzo constante y exigirte como lo has hecho hasta ahora si sueñas con las enfermeras y el médico en la mayoría de los casos simbolizan que pronto se sumará un nuevo miembro a la familia así que si estás en busca de un bebé es posible que este sea el momento en que veas cumplido tu anhelo si sueñas con enfermeras y médico es una invitación para que trabajes en crear un ambiente positivo en tu hogar y sanes las relaciones con tus familiares y amigos cercanos si existen algunos conflictos es momento de hacer las paces si sueñas que ves al médico en el hospital también tiene connotaciones positivas se trata de un asunto delicado de salud al que pronto tendrás que enfrentarte bien sea por un familiar o por ti mismo sin embargo la presencia del médico indica que encontrarás la manera de superar este mal momento en otras interpretaciones simboliza que no ha sabido afrontar algunas situaciones duras de tu pasado ya que te ha fallado el valor y ahora es posible que tengas que enfrentarte a las consecuencias tardías de ello si sueñas con tener una conversación con un médico significa que vendrán buenos tiempos a nivel económico este sueño presagia la adquisición de bienes de valor inversiones asertivas y promociones en el trabajo todo ello traerá más que estabilidad financiera y la posibilidad de hacer una buena fortuna es muy probable que recibas un ascenso o un aumento de sueldo significativo es importante señalar que estos logros se deberán a la dedicación y el esfuerzo que has puesto en el logro de tus objetivos así que es más que merecido si sueñas con encontrar al médico fuera de la consulta es porque tu subconsciente te está avisando que es momento de dejar atrás tus miedos y enfrentar esos conflictos que has estado evadiendo antes de que se vuelvan más grandes también significa que te sientes intimidado por los problemas que tienes actualmente pero si prestas atención a los elementos que encuentras en tu sueño es posible que en ellos encuentres una idea para una solución positiva este sueño te invita a confiar en tus conocimientos e inteligencia para creer que puedes crear una estrategia que te lleve a un buen término y por último si sueñas que el médico examina a un paciente es un llamado de atención acerca de las decisiones que has tomado con anterioridad y que traerán consecuencias a tu vida actual por otro lado ver que un médico examina a un paciente en sueños habla de tu empatía y la forma en la que te involucras desinteresadamente en ayudar a otros gracias a esto te has convertido en una persona sensible que además disfruta de aprender cosas nuevas esto te traerá cosas positivas en un futuro cercano te deseo hoy y siempre el cumplimiento de los deseos y un excelente día suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas los siguientes vídeos un abrazo